Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama, yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. ¿Quién me ama? ¿Quién me ama? ¿Quién me ama? Si con tierno amor, ¿Quién me ama? ¿Quién me ama? Su nombre es Jesús. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejercicio, más con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. Y aquel que crea se salvará, más con su Santo Espíritu. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé, pero yo sé que deberé, y con su Espíritu me santificaré. Ya no me siento solo, 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 ya no me siento solo, solo, solo. Porque contigo está Cristo mi Salvador, que vive en mi interior, que vive en mi interior, y me defenderá solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Él, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él.